Bueno, voy a hacer una copia de seguridad y no voy a hacer una copia de seguridad En un entorno real de producción de una empresa hay un programa que hace copia de seguridad automática Lo tiene configurado, tú le dices los ordenadores que tiene, qué carpeta quiere copiar de cada uno y te las copias solo Pero aquí no, aquí lo que vamos a hacer es algo como lo que vais a hacer en el tercer trimestre Que tenéis una tarea que hacer, me la podéis subir, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que yo os he dicho, hacerme una carpeta con fotos de hielo que la vamos a usar para inteligencia artificial Entonces hay una carpeta ahí, le doy al botón derecho, comprimir, añadir a hielo.rar Esto lo comprime en un archivo solo, ¿vale? Y ahora tengo dos opciones, una es, me la subo a mi drive y la comparto, ¿vale? Tenéis una tarea que entrega conmigo, un vídeo por ejemplo, lo subí a drive y compartí el enlace El vídeo no va a caber en un correo, ni va a caber en un whatsapp, ¿vale? El otro día empezó a mandar un vídeo por whatsapp de alta calidad Claro, los móviles se quedaron pajaritos, como manda un vídeo de un giga por whatsapp No, tú lo subes a un sitio, se queda ahí, el otro que se lo baje cuando quiera, ¿vale? Entonces tengo la opción del drive o... El drive de la junta tiene un montón de cosas, ¿vale? Voy a crear una carpetilla Y aquí voy a subir, a calcular el archivo este que tengo, ¿vale? Ya se ha subido y ahora yo esto lo comparto Compartí, compartí ¿Con quién lo podéis compartir? Solo con las personas que escriben el correo, lo podéis compartir con todo el mundo Solo con la gente de tu empresa, que es la junta, ¿vale? Entonces, si lo queréis compartir solo conmigo, ponéis aquí Mi dirección Y ya me llega, ¿vale? ¿Y cuál es la otra manera de compartir archivo? No es para tener una copia Bien, tienen la copia A ver, el otro día fuimos al Festival de Málaga Y una hizo tropecientas mil fotos Y tenía, yo qué sé, tres mil fotos ¿Cómo me las mando? Rápido y fácil ¿Tenía una carpeta? No conocéis, a veces suena Hay una página que es como Drive, pero que borra las cosas cuando pasa una semana Que está mucho mejor WeTransfer Entonces, esto lo podéis usar también Lo bueno de WeTransfer es que tú subes el archivo y te olvidas Se lo manda al otro un enlace, algo así, donde quiera Y a la semana se borra ¿Vale? Pues ya está Puedes enviar hasta dos gigas Está muy bien ¿Vale? Eso ya lo que queráis No, para mí no, para mí no me lo mandéis por aquí Para mí me lo subí al Drive y me mandáis un enlace Pero, por ejemplo, una foto que se lo queréis para hacer un amigo tuyo Lo subes aquí Y le dices a tu amigo Bájatelo que ya te lo subió Y tu amigo se lo baje Y a la semana todo eso se borra ¿Vale?